Hola, mi nombre es Paula y soy dinamizadora en Jobes Solides. Hoy vamos a ver una metodología innovadora para diseñar propuestas de cambio que desafíen problemas sociales actuales. Esa metodología de innovación social se llama Reset, reiniciando el sistema hacia escenarios transformadores. ¿Y cómo? Pues especialmente visibilizando diferentes opciones de futuro y conociendo tanto los riesgos como las oportunidades al ser una metodología basada en el foresight. Con ello, aprenderemos a trabajar en un innovador método para construir proyectos viables al identificar elementos clave, prevenir riesgos y a través de la reflexión crítica. Podréis descargar gratuitamente todos estos materiales en nuestra página web escuelacreativa.org.